Mi obra me la inspiré más como las masacres que había contra la mujer cuando hubo, el año pasado empezaron a desaparecer mujeres, con el maltrato que había, y quise reflejar eso en una obra, pero lo quise reflejar como algo muy oscuro, muy oscuro pero como lo ves ahí está como algo rotica y se da el color pues como que saliendo de todo ese maltrato que está pasando y darle vida a esos rostros. La obra es realizada, es sacada de una imagen de su contexto y la combinamos con otra técnica que se llama arte pop, donde se combina el cómic, la imagen sale de su realidad y se combina con colores llenos de luz. En este caso hice relieves, digámoslo que lo pensé como en la época de los colonos, más o menos, era como la idea de pensar todos los caminos que hubo para venir aquí, por eso el color que es tan opaco, porque se metían por tierreros, por todo aquel tipo de cosas, me inspiraba como en la tierra y la naturaleza. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en un enlace con las sociedades de mejoras públicas de los municipios del suroeste, le apuesta al arte y la cultura, muestra de ello la exposición que se encuentra en el Palacio del Ayuntamiento de Andes, espacio en el que participan 25 artistas empíricos de la subregión. Este año se reconoció, ve, esto tiene mucho valor para la gente de los municipios, hay mucho talento y tenemos que hacerlos visibles, empecemos a mostrarlos y de ahí salió esta exposición, porque en las salas de arte y en los concursos diarios se incibe a los artistas reconocidos, a los que ya estudiaron, que tuvieron muchas oportunidades, pero a esa otra gente que hace trabajos muy buenos nos está mostrando su trabajo y queremos valorar eso. Una oportunidad para aquellos artistas que han estado rodeados de pinceles con poco público y hoy dan a conocer su talento e incluso hay quienes recuerdan su historia y quieren marcar la diferencia. Yo sufrí todo ese embate, de los que sabían nunca me enseñaron, de los libros que me leí nunca la mayoría no dicen la verdad, entonces yo quisiera transmitirles lo que yo he aprendido en estos 35 años sobre todo el arte. Cada mes se realizarán salones de arte en diferentes municipios y en febrero del 2023 se unirán las 100 obras ganadoras para ser expuestas en las salas de arte de la Cámara de Comercio en la ciudad de Medellín.